Música Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Roman Berube 2 y bueno vamos a seguir con el torneo del Rey de la Colina Este, bueno, este torneo es un torneo de Xbox One, vale Y bueno, recordamos que todavía, tanto en Xbox One como en Playstation 4 no hay quizás, digamos, el número suficiente de equipos como para formar una liga Así es que es un torneo, digamos, un poco, bueno, pues para los equipos existentes, ¿no? Pues para que vayan jugando y vayan rodando los equipos En este capítulo, como ya prometí en el anterior, dejaré la clasificación, ¿vale? Después de estos dos partidos, ¿vale? Este primero, de negro, va piratas y de rojo va, vamos nosotros, va mi equipo, Green Team Bueno, ya vais a ver ese zambombazo que acaba en gol, o sea, menudo golazo Y nos poníamos por delante, a poquito de empezar el partido, el encuentro y la verdad es que, bueno, contentos, ¿no? Fijaros en la repetición, que zambombazo, ¿vale? Que acaba entrando por toda la escuadra Y la verdad es que, bueno, pues las cosas se nos ponían muy bien de cara al empezar el partido En esta ocasión, bueno, pues como podéis ver, ellos también intentan, prueban fortuna sin tener demasiada, la verdad Y bueno, la verdad es que sí que es verdad que Piratas, bueno, es un equipo que juega bastante al toque Y toca bastante el balón, pero bueno, nosotros también Así es que, más que nada, fue un toma y daca para ver quién se hacía con el control del partido, ¿no? Con la posición del balón Bueno, ya sabéis o ya habréis visto en partidos anteriores que se nos da fatal defender este tipo de jugadas Bueno, nos hacen una jugada ensayada, balón al primer palo, que acaban peinando atrás, ¿vale? Aquí os dejo la repetición, como peinan hacia atrás el balón y en el segundo palo hay otro jugador esperando Y bueno, pues a nuestro portero le hacen ahí la jugarreta y nos acaban empatando Bueno, más, sin más, perdón, sin más, nos vamos al descanso del partido Ya veis que ahora vais a ver en las, como siempre suelo dejar las estadísticas un poco de cómo iba la primera parte Que Piratas tenía, pues bastante más el control que nosotros Incluso, bueno, había tirado varias veces a puerta Nosotros con ese tiro y, pero bueno, pero ese gol solitario Que, bueno, nos ponía, nos ponía por delante, luego nos empataban Pero ya veis que, bueno, pues que Piratas llevaba quizás más la iniciativa No quiere decir que nosotros no hiciéramos, no jugáramos, ¿no? Simplemente es, pues que antes de llegar a tirar nos robaban el balón Pero bueno, bastante, bastante bien el juego, yo lo vi, yo lo vi muy bien El partido muy, muy intenso, muy emocionante Hasta el final además, porque Ya digo que es eso, pues un toma y daca para los dos jugadores Fijaros en la jugada, ¿no? Ese pase de tacón que le dejo ahí a mi compañero para que marque Ya vais a ver ahora, bueno, ahora en este partido sí que tengo las repeticiones Bueno, ahí me la pasan a mí Dejo el pase, ese pase ahí de tacón Esa dejada, dejada con la planta del pie, ¿no? Que enseñaba en el capítulo anterior de pases y toques chulos Y bueno, el compañero marca perfecto Así es que, 2-1, nos ponemos por delante Prácticamente, pues habían sido Habíamos tirado un par de veces, no más Eso sí, cuando tiramos igual Pues eso, pues con ocasión clarísima de peligro, ¿no? Así es que, bueno, este es el gol del empate Nos empatan a dos y todavía queda muchísimo partido Así es que, bueno, nuestro portero también Esta vez sí que teníamos portero creado Nos sacó unas cuantas, ¿eh? Como por ejemplo, bueno, veis ahí que el tiro tampoco es que fuera Pues no sé, pues muy ajustada al palo, ¿no? La verdad, pero oye, hay que pararla Y la verdad es que muchas veces los porteros Es muy difícil jugar de portero Y muchas veces los porteros, bueno, pues te puedes poner nervioso Y irte para otro lado, ¿no? Pensando que la van a tirar pegada a tal palo O al otro palo, lo que sea Pues fijaros que podía haber acabado mal Bueno, seguimos intentándolo Como podéis ver, pues ya digo, ¿no? Que no es que no lleguemos al área rival Simplemente es que a la hora de tirar Pues nos interceptaban el tiro O nos la quitaban justo cuando íbamos a tirar, ¿no? Y la verdad es que, bueno, decir de piratas Que es un equipo en la comunidad Que, bueno, que lleva desde el principio, ¿no? Desde el principio de esta comunidad Que fue, si no recuerdo mal Más o menos, pues sobre el año 2011 O incluso en el 2000... Sí, en el 2011 creo que fue Y bueno, pues... Ya estáis viendo un poquito Cómo fue el partido A punto de terminar Y empate a dos Que, bueno... Nos supo a poco, ¿no? Sobre todo en esta jugada Que vais a ver ahora Que, bueno, que podíamos haber Podíamos haberla cogido de cabeza ¿No? Tantos goles de cabeza que se meten Pues ahí nos falló un poquito la fortuna Pero la verdad es que Bueno, por lo menos Por mi parte Yo creo que un buen resultado Que nos llevamos Porque también es verdad Que si no llegase por el portero Pues podíamos haber acabado peor Eh... 2-2 Ya le digo que... Bueno, yo estoy contento De... Pues de cómo fue el partido De cómo... De cómo se... De cómo se jugó De cómo jugó nuestro equipo Y... Y sabiendo al rival Que teníamos enfrente Pues creo que... Que un 2-2 Está más que bien Eh... Y teniendo en cuenta Bueno, ahora vais a ver Las estadísticas Que nosotros solemos ser un equipo Que siempre tiene la posesión Y en este caso, bueno Fue bastante similar Aunque no en el número De ocasiones generadas Vamos con el segundo partido Bueno, este partido Es contra imperialistas ¿Vale? Eh... Bueno, es un rival Que ya hemos jugado Más veces contra él Decir que seguramente Este haya sido Por lo menos para mí Uno de los partidos De liga Hablo de liga Uno de los partidos Más intensos Y más emocionantes Con... Bueno, muchísimos goles Que vais a ver Muchísimas ocasiones Para ambos conjuntos Y si es cierto Que bueno Que nuestro juego Pues... Yo no sé Pues es mínimo Como para estar orgulloso ¿No? En este partido No juego de extremo izquierdo Sino de delantero centro Porque bueno A partir de ahora Quizás juegue un poquito más En esa posición Ya veis el primer gol Que nos marcan Que viene de... De un centro Desde la banda derecha Remate de cabeza Y se nos pone Cuesta arriba el partido ¿No? Esto suele pasar mucho Que al principio De cada partido Se suelen marcar Bastantes goles En el 45 En el 90 ¿No? Y bueno Pues ya veis ¿No? Bueno Fijaros el pase Que me ponen Y la enchufo ahí ¿No? Estrenándome Como delantero centro Y la verdad es que Bueno Para mí No podía haber empezado Mejor también ¿No? Marcando un golito ahí Que bueno Que nos daba ese empate Y bueno Pues a seguir A seguir Porque la verdad es que Bueno En cuanto a Toc y juego Y demás Pero Ya veis ¿No? Lo que ocurre ¿No? Y con las Con la consecuente Queja de los compañeros Porque claro Nos acaban de marcar Otra vez Esta vez Desde el lado izquierdo Centro Y nos marcan gol Y en esta otra ocasión Que podía haber sido El tercero ¿No? Porque si os fijáis Era exactamente La misma jugada ¿No? Otro centro Y bueno Y pues casi Nos acaban Marcando gol Bueno Jugada para Para nosotros Jugada para Green Team El tiro El rechace Y el posterior tiro Que se va muy Muy lejos Pero bueno Al menos Pues no Nosotros lo seguíamos Intentando A nuestra forma A nuestra manera ¿No? Que no Que pues eso ¿No? Que no te desmotive El juego rival ¿No? Eso de Centrar O volver a meter Ya veis Otro pase por arriba En esta vez Bueno Pues me marco la asistencia Para que mi compañero Remate Y Poner el empate A dos ¿No? O sea Bueno La verdad es que Estábamos jugando Muy bien Y si en la Y si en esta primera parte Estábamos jugando bien Pues en la segunda Jugamos bastante mejor ¿No? Dos Dos Fijaros Ocasión Lo que pasa es que Bueno Se le escapa un poquito El balón Y se Y se angula demasiado Y bueno Pues lógicamente Luego ya no puede tirar Intenta el centro Pero le roban el balón Otra vez la banda Otra vez La carrera por la banda En esta ocasión No centra Porque bueno Pues tiene tiro Lo que pasa es que Bueno Nuestro portero Despeja a córner Otra carrera más Por la banda En esta ocasión Tampoco centra Busca el disparo Y el posterior disparo Que acaba atrapando Nuestro portero Recordamos que tenemos Portero de la máquina ¿Vale? No es un portero Creado en esta ocasión Y ya veis ¿No? Que nos están haciendo Muchísimo daño Por la banda Otra vez por la banda En esta ocasión Bueno Acaba Perdiendo O bueno El rival acaba Recuperando el balón Se acaba Yendo a saque de puerta Y bueno Pues el 2-2 Minuto 35 Ya veis ¿No? Cuatro goles en la primera parte Esto no suele ser Lo habitual En modo club ¿Vale? Suelen ser Bueno ya habéis visto Otros partidos Suele ser Pues bastante más reñido Incluso el 2-2 Que habéis visto antes Es algo Quizás también Pues eso ¿No? Pues que haya Cuatro goles En un partido Es un poco extraño Ya veis ¿No? Otra vez Otra vez más Otro centro Otro gol de cabeza Se nos pone la cosa mal Porque siempre que intentamos Pues levantar un poco la cabeza Y estábamos jugando Pues realmente bien ¿No? Jugando al toque Controlando y demás Pues nos acaba pasando eso Y bueno Y pudo ser peor ¿No? Porque ya veis la parada Que hace nuestro portero Tras ese tiro Y ya digo Que bueno Minuto 45 A punto de ir al descanso Vamos perdiendo 3-2 En esta ocasión Que bueno Que se acaba Que se acaba perdiendo Ahí está ese balón al palo Rechace Y bueno Y ahora sí Ya después de este tiro fuera Pita el árbitro Nos vamos a la segunda parte Una segunda parte Que bueno El partido ya digo Si os dais cuenta La posesión Bueno Es bastante similar también En cuanto a tiros Ellos tienen más tiros Pero bueno Nosotros es que no solemos quizás Tirar Salvo Salvo nuestro MCO Que suele tirar bastante Pues eso ¿No? Pues cuando coge un rechazo En la frontal O lo que sea Pues le da desde ahí Para probar un poquito de suerte Hay que tirar Como siempre digo Pero quizás Nos solemos meter un poquito más ¿No? Dentro de la portería Y Y Bueno Decir eso ¿No? Pues que Que estábamos jugando bien Y si en la primera parte Habíamos jugado bien En esta segunda parte Lo vamos a hacer bastante mejor Eh Esta ocasión para ellos Ese tiro que bueno Que podía Que podía haber entrado Tranquilamente ¿No? Porque La verdad es que iba muy bien Iba fuerte Iba pegada al palo Y bueno Pero Ellos ya Poquito más Vamos perdiendo 3-2 Minuto 50 Hay que ponerse las pilas Chavales Porque si no Aquí nos comen Y bueno Hemos dejado por el camino Muchísimos puntos Y hay que Y tenemos una buena racha Aquí tenéis Un disparo también Pegado al palo Que el portero Estaba totalmente descolocado Y bueno Pues No hubo suerte Pero bueno No puedes tener siempre suerte ¿No? No puedes tener siempre ahí Esa suerte Ese balón abierto A la banda El centro Ay Bueno No consigue rematar nadie Vamos a ver otra contra El balón otra vez a la banda También estamos haciendo nosotros daño por ahí ¿No? Pues en ese sentido Ese balón atrás Que no consigue Que no consigue rematar nadie Bueno eran En sucesivas ocasiones Pues eso Pues Nos hicimos con el control del balón Llegábamos muchísimo más Tocábamos muchísimo más Bueno Ya vais a ver en esta ocasión también Como Bueno Como este pase que me dan aquí Y pum El balón cruzado Y pega en el palo ¿No? Mala suerte Y el posterior rechace Que acaba atrapando el portero Lástima Porque podíamos haber empatado ahí el partido Otro balón al hueco que me ponen ahí Pum Tiro al primer palo Ni me lo pienso ¿No? Y bueno Marco mi segundo gol Así es que Para mí Yo la verdad es que nunca Bueno Aunque sí que es cierto Que he conseguido En un par de ediciones El trofeo Pichichi No me caracterizo Por marcar Por marcar muchos Muchos goles Quizás O por lo menos Yo no me veo así Yo no me veo como un Como un goleador ¿No? Sino más como Como un segundo delantero ¿No? Ahí tenéis un pase que Que le meto ahí Pero Bueno pues Mala fortuna El partido está bien Para nosotros Por lo menos Yo lo veo bien Porque vamos empate a tres Y aunque sí que es cierto Que el partido se está terminando Bueno Estamos jugando muchísimo mejor Ellos prácticamente No mandan peligro A nuestra portería Ya Se acabó Esos Esos centros Y bueno Bolazo desde fuera del área Ya escucháis la alegría De los compañeros Y bueno 4-3 Nos ponemos por delante La verdad es que Fue un partido Muy emocionante Ya digo O sea Los nervios A flor de piel Otra victoria más Bueno Van Salvo el empate Anterior Pues ya van Van algunas Ya que vamos Enlazando ya Victorias Y bueno Jugar como jugamos Nosotros Jugar como jugamos Nosotros Quiero decir Es bastante Complicado Jugar así Y ganar Lo digo Desde el punto de vista De que No jugamos Igual Pues de una manera Específica Al central O al contragolpe O abusando Del LBI Jugamos un poquito Con calma Y así es Es más complicado Ganar Porque no Es como que No te aprovechas Un poco Y como ya comenté Iba a explicar La clasificación Ahí veis que Estamos en séptima Posición Con 4 victorias 3 empates 3 derrotas La diferencia De goles es 0 Porque llevamos 14 goles a favor Y 14 en contra Esta clasificación Ya digo Que no es una clasificación No tenemos una liga No tenemos una liga Hecha No es una liga A ver si me explico No es una liga Como otra cualquiera Que si ganas Te dan 3 puntos Empiezas con 500 puntos Y según las victorias Los empates Las derrotas Te van sumando Y restando puntos A esos 500 iniciales Dependiendo De al rival Al que te enfrentes Por ejemplo Si nos enfrentáramos En el siguiente partido A Rabo Y ganáramos Nos darían más puntos Que si nos enfrentáramos A Cobra Jim Y ganáramos ¿Vale? El equipo Que más abajo En la clasificación Este Es el que tiene derecho A retar A otro equipo Por eso En muchas ocasiones Pues nos hemos enfrentado Varias veces Al mismo equipo ¿No? O sea por ejemplo A piratas Ya nos hemos enfrentado Dos veces A imperialistas También nos hemos enfrentado Más veces Y es precisamente Por eso ¿No? Porque el equipo Digamos que esté Más abajo Tiene derecho A invitar Al siguiente Bueno ahí tenéis A Recreativo Primero A OneArmed Que va segundo Con 2000 y pico puntos Los dos ¿No? Y luego pues estamos Pues eso Pues del 3 al Del tercero Al séptimo Pues estamos un poquito Ahí más apretados Con 1000 y pico puntos Y luego ya Pues a partir de Angel of the Ad Para abajo Que bueno Pues que andan eso Pues más o menos Con los puntos Iniciales Más o menos Quiero decir Más o menos Con los puntos Que empezaron Que son 500 ¿Vale? Y se trata de eso De ir retando A otros equipos Es una clasificación Un tanto extraña ¿Vale? No pido que la entendáis Porque yo tampoco La entiendo demasiado Pero bueno Es un torneo Yo creo que es un torneo Bonito ¿Vale? Porque se trata De ir retando Al equipo Que te interese Para sumar Más puntos En la clasificación No son Partidos De ida y vuelta ¿Vale? Bueno pues Dicho esto Con la clasificación Ahí Os dejo Y nada Chavales Hasta el próximo Vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis Like favoritos Y todas esas cosas Que se dicen Un saludito Y adiós 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 Adiós